No soy muy elocuente, pero por eso me gusta la fotografía, porque es una forma de expresar lo que siento, lo que pienso, de forma más fácil para mí. Es liberador, yo creo, porque antes de no estar en la fotografía era como todo muy interno y después de la fotografía todo salió. Para mí la fotografía es una forma de expresarse, ya que la fotografía es todo lo que has vivido, has escuchado, oído. Pero tu forma de mostrar una fotografía es muy distinta a las demás, porque expresa según tu forma de hacer la fotografía, no solo tomando una cámara y fotografiando algo, es según la forma de composición que tú le pones a la fotografía para hacer lo tuyo. Entrar colectivo es una forma de aprender y practicar fotografía de forma colaborativa, ya que hay muchos como yo que soy aficionada y hay otros que son profesionales o varios que andan en diferentes niveles y nos ayudamos mutuamente o pasándonos conocimiento o ciertos datos o en la misma práctica y así vamos creciendo individualmente y como colectivo. Nos apoyamos ante todos, aparte compartimos una misma obsesión, cada uno tenemos un diferente punto de vista. En los talleres quedamos no solo fotografía básica, sino algunas veces lanzamos fotografía documental o fotografía de estudio o si no, iluminación. No solo nos enfocamos en una sola rama, sino abarcamos todas las ramas, tratamos de innovar. Están cordialmente invitados a nuestras reuniones que se hacen los días jueves, martes y sábado de 7 a 9 de la noche. Vénganse, ubíquen el surtidor Huayna Capa y se entran directo al ex matadero municipal.